¿Cómo andan gente? Otro nuevo episodio de Action Derek y otra vez me encuentro con Kenny que me hace compañía acá. Y con Polacho que está ahí, con de los jueguitos. Estaba diciendo los cabos. Estaba diciendo los cabos, macho, vamos. Alto día, el día habitual en la Derek Cueva. Y Gonza, bueno, no está porque se enfermó de una enfermedad bastante complicada, digamos, no sé, creo que tiene cáncer o algo así. Sí, o no sé, algo bueno. No jugamos más con esas cosas. Hashtag Gonza recuperate. Hashtag recuperen a Gonza, por favor, save Gonza. Save Gonza, ahí va a aparecer por ahí. Bien, hoy les voy a traer, ya que tanto estos días se fue, bueno, se habló del Joker, ¿no? ¿Qué tenemos? ¡No! Tengo un Joker, que lo tendría que haber mostrado hace rato. A ver. Porque lo tengo desde hace rato, antes que la peli, antes que salga la peli, obviamente. Pero bueno, ya pasó un poco de la hoja del Joker, dicen, no. El Joker sigue dando que hablar. Voy a mostrar un Joker. El de Greg Capullo. Esta es la caja, ¿no? Vamos a mostrar cómo viene. Viene así, ¿no? La presentación de Joker. Acá dice Capullo. Capullo. No sé cómo decís, Greg Capullo. De DC Comics, obviamente, designer, serie. Serie de diseñador, ¿no? Número 13. De Greg Capullo. Vamos a abrir ya la caja. Vamos a hacer la unboxing, ¿no? El show villano. Vamos a abrir. Ya. Estoy re ansioso de abrir este Joker. Lo tengo ahí. Es el último que faltaba de la colección de nuestro querido Greg, ¿no? Sí. No de la colección de nuestro querido Greg, porque hay varios más en la colección. Pero es el último de los que compré. Ya hemos hecho otros. Sí. Que los pueden ver. El acertijo. Y el dos caras. Que lo pueden ver ahí en el canal. Sí, si quieren. Están ahí. Pueden ver toda la colección que tenemos disponible. Así que nada más. Eso va a caja. Le traigo una base. No sé que me la dio el chabón que me lo vendió en realidad, porque creo que la figura, si mal lo recuerdo, no viene con base. Así que bueno, esto ya fue desemboxizado, ¿no? Yo lo compré con usado nuevo. O sea, no es nuevo, nuevo. ¿Hace cuánto lo conseguiste? No me acuerdo, hace unos meses. No sé cuánto. Hace un par de meses. Ahí está. Qué linda figura, la verdad. La estoy viendo ahora. Como vamos a mostrar. Lo voy a poner la figura ahí, ¿no? Para que la vean un toque. Un choque re cheto. Bien vestido, negro. No clásico, que sería morado, violeta. Este está bien de negro. Tiene un pañuelo violeta. Y tiene una camisa gris. Y ahora vamos a hablar del choque. Vamos a ver con qué viene, ¿no? Este choque bien asesino, ¿no? Porque viene con un hacha. Bastante asesino de películas de terror, ¿no? Una chita. Que se le pone en la mano derecha, sería esta. Encaja bastante bien. La noche está ahí. Viene con una pistola. Que dice Bank. Una cosa de Bank. Una pistolita, ¿eh? Que creo que justo encaja en esta mano, ¿no puede ser? Sí. Sí, encaja bastante bien en la mano izquierda. O sea, el chon, las dos armas le pone. Y viene con una cara extra. Una cabecita extra. De las dos figuras, es la única que viene con una cabeza extra. Es una cara del chon explotado. El chon explotado... Me parece que le había explotado una bomba, un toque ahí. Y le agarró como un poco la cara acá. Y le peló un poco. Muy buenos los detalles de la cara. Que ya lo veremos. Bueno, lo estarán viendo en este momento. Vamos a mostrar. Bueno, tienen la base. De que para mí... Es innecesaria la base. O sea... No queda mal, ¿no? Pero yo creo que la figura se para bastante bien. Esta base es extra, ¿no? Ahí pasa Paul. Bien. Las articulaciones. Normales, ¿no? Acá. La pierna. La rodilla. Tienen articulaciones bastante estrabadas. Y eso está bueno. Que no sean tan flojitas. Tienen como que se traba. Pic, pac, pac. Acá también. Esta parte del... Del pie. Bueno. Acá de mencionar que... La ropa, obviamente, es como una gomita. ¿Ven? Es como una gomita. Una dura. Y eso está bueno. El saco, ¿no? El traje. Bueno, acá el... El hombro. El brazo. Tiene esta articulación de acá. Tiene esta también. Bastante eso. No están tan flojitas. Y... Tiene la muñeca. Y si ves, el... Tiene un guante. No es la mano. Se nota que es un guante. Tiene como un color... Mínimo amarillento. Es del guante, ¿no? Bueno. Esas son las articulaciones. El cuello, obviamente. Así. Para allá. Bueno. La articulación común de... Del cuello, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo queda con la otra cabeza. Tiene como medio... Tiene como medio... Durelli que es acá, ¿eh? Dale duro. Espero no romperlo. En vivo. No. Bien. Opa. Ahí están las dos cabecitas. Tiene una bochita acá. ¿Dónde? A ver. Ahí la bochita. Ahí va. Tipo como un joystick, ¿viste? Un joystick. Un... De arcade, ¿viste? ¿Cómo se dice? Sí, como una... Una palanca de arcade. Exactamente. Como una palanquita. Y ahí le pongo la otra cabeza que encaja. Perfecto. La otra cabeza es bien... Bien personaje de película de terror, ¿no? Así, con el hacha. Vamos a dejarlo así. Muy violenta. Ahí. Esa cabeza está muy buena, la verdad. Los accesorios. Y bueno, ¿qué más de...? ¿Qué más se puede decir de este shocker cheto? El esculpido, bueno. La figura es excelente. Los detalles, la pintura. Todo, todo. La verdad que es uno de los mejores shockers. De las figuras de shocker. Que uno puede tener, mam. Ah, qué sé yo. Eso es mi humilde opinión. ¿Qué opinan? Déjenme ahí en la caja de comentarios. A ver, ¿qué opinan de este shocker? ¿Cuál es la figura de shocker que más le copa? Que más le copó... Hemos visto bastantes shockers. Hemos visto varios shockers, ¿no? Hay varios. Vimos el de Hash. Que es muy bueno también. Este es muy especial. Hay otro de Greca Puyo que no vimos. ¿Qué otros shockers vimos? Vimos varios. Ah, vimos la serie animada. Serie animada. El de con Harley Quinn. Claro, el de serie 9 con Harley Quinn. Ese es. Nada más. Tres shockers vimos. Sí. Tres diferentes personas. Tres shockers, ¿no? Tengo otro por ahí que... Que no se vio todavía. Ese es el próximo. El próximo Joker. Sí, a ver. Que en un par de años, meses... Lo saqué y... O sí lo vimos. No. ¿Sabes que no me acuerdo? No sé. Creo que también es de Greca Puyo. Sí, si mal no recuerdo vimos a Shocker, ¿no? Sí, el de Hash. Serie animada. No, no es ningún shocker más, ¿no? Sí, esos tres. Bueno. Los dejo ahí con esta imagen de Shocker. Viendo asesinos así. Con mi locha. Y nos vamos despidiendo, gente. Eso es todo por el día de hoy. Así que espero que tengan unas muy buenas noches. Acuérdense de cepillarse los dientes antes de ir a dormir. Y... Este video está dedicado al Gonza. Para vos, Gonza. Espero que te recuperes de ese cáncer terminal que tenés. Vamos, Gonza. Terminala, así que no creo, pero... Terminala o bien. Terminala. Y está Paul ahí, como siempre. Ayuda en la parte técnica. Y acá, Santi. Santi detrás de las cámaras. Haciendo lo que hago. Acercarme al muñequito. Ahí está. Bueno, un saludo a todos. Acuérdense. Denle like si les gustó el Shocker. Y denle like si no les gusta. Si no les gusta son... No sé. ¿Qué son? Si no te gusta el Shocker. Comenten cuál Joker de todos los que vimos le gustaron más. Este que les pareció. Este es muy bueno. Muy bueno. Re chito. A ver, ¿qué opinas, Paul? ¿Te gustó? No, sí, pero bueno, sí. El otro no me había gustado tanto. ¿Puede ser que mostraste uno que tiene como un traje de guardia o de policía? No, de policía no, ya sé cuál es. El otro, el que se saca la cara. No, traje medio azul, ¿por qué está? Sí, el que está ahí, el mecánico. Ah, ese. ¿Ese lo mostré? Sí, ya tenés un video de ese. No, no es ese. Este es uno. No, ese que está ahí adentro. Ahí adentro, ahí. Ahí también. Me parece que ya tenés un video de ese en el canal. ¿Era el video de ese? Me parece que sí. Paul sabe. Está ahí sentado. Sí. Bueno. Nos despedimos, gente. Besos. Nos vemos en la próxima emisión de Action Day. Suscríbanse. Besos.